amigos oyentes bienvenidos a la transmisión de este domingo 27 de octubre desde los estudios de vatican news radio vaticano y quienes habla patricia y nestrosa desde la basílica de san pedro estamos transmitiendo la santa misa presida por el papa francisco por la conclusión de la decimosexta asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos estamos ya en el inicio en el rito de introducción con la antífona de ingreso aclamada dios con gritos de júbilo porque el señor altísimo es terrible emperador de toda la tierra tocad para dios tocad tocad para nuestro rey tocad ah 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 Salve, 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 Salve. Salve, 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 Salve. Salve, 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 Sal Recordamos ayer en la tarde, el Papa justamente anunció su intención de no publicar una exhortación apostólica post-sinodal porque en el documento explicó hay ya indicaciones muy concretas que pueden ser una guía para la misión de las iglesias. Por eso, dijo el pontífice, lo pone a disposición de todos y al entregárselo al santo pueblo de Dios quiere reconocer el valor del camino sinodal realizado. El documento sobre el que hemos expresado nuestro voto afirmó es un triple regalo para mí como obispo de Roma, para todo el pueblo de Dios y un regalo que no puede quedarse solo en nosotros. Este fue el centro del discurso que pronunció en la conclusión de los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sino de los Obispos ayer por la tarde del sábado en el aula Pablo VI del Vaticano. A la luz de lo que ha surgido en el camino sinodal, dijo habrá que tomar decisiones para dar forma real a la convivencia de las diferencias. Sobre algunos aspectos de la vida de la iglesia señalados en el documento, así como sobre los temas confiados a los 10 grupos de estudio, el papa afirmó que se necesita tiempo a fin de llegar a opciones que impliquen a toda la iglesia. Para ello el pontífice señaló que seguirá la escucha de los obispos y de las iglesias y contará con la ayuda de la Secretaría General del Sínodo y de todos los dicasterios de la curia romana. Esto, dijo el papa, no es un modo para postergar al infinito las decisiones, es lo que corresponde al estilo sinodal con el que también el ministerio petrino se ejercita, escuchar, convocar, discernir, decidir y evaluar. Y en estos pasos son necesarias las pausas, los silencios, la oración. Es un estilo, dijo Francisco, que estamos aprendiendo juntos, poco a poco. El Espíritu Santo nos llama y nos sostiene en este aprendizaje que debemos comprender como proceso de conversión. Venidos de todas partes del mundo, dijo el papa, marcados por la violencia, la pobreza, la indiferencia, pero todos juntos con la esperanza que no defrauda, unidos en el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Podemos, dijo el papa, no solo soñar con la paz, sino comprometernos con todas nuestras fuerzas para que quizás sin hablar tanto de sinodalidad, la paz se realice por medio de procesos de escucha, diálogo y reconciliación. La iglesia sinodal para la misión ahora, dijo el papa, necesita que las palabras compartidas vayan acompañadas por hechos. Todo esto es don del Espíritu Santo, él es quien crea la armonía, él es la armonía, concluyó el obispo de Roma. Por su parte, el patriarca de Alejandría, de los coptos católicos y presidente de la Asamblea de Patriarcas y Obispos en Egipto, agradeció a todos y a cada uno por su obra profética que ya ha concluido, pero que se abre en la vida cotidiana. Así lo testificó Ibrahim I Cedrach, patriarca de Alejandría de los coptos católicos. La entrega del pontífice del trabajo realizado, dijo, que se plasmó en el documento final de esta segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo, debe entenderse como un momento de relanzamiento de un camino entre el pueblo de Dios con alegría. Con entusiasmo, es el momento de llevar, dijo el padre Sínodo, a la experiencia vivida en un contexto global difícil, a menudo contradictorio, sediento de sentido, de paz y de reconciliación. El camino recorrido juntos en estos años nos ha hecho crecer y madurar, pero todavía queda un largo camino por recorrer, observó de nuevo Cedrach, quien subrayó cómo el Espíritu es siempre el arquitecto de la iglesia. Vemos en estos momentos pasando al secretario general del Sínodo de los Obispos, el Cardenal Mario Griech, que será quien estará en el altar celebrando la Santa Misa. En la última conferencia de prensa sinodal, la hermana María de los Dolores Palencia explicó que la sinodalidad puede incidir en procesos de paz en América Latina porque ayuda a bajar las poralizaciones. Así lo comentó la presidenta delegada de la Asamblea Sinodal, Sor María de los Dolores Palencia Gómez. Además apuntó que en la medida que sepamos escucharnos y dialogar, podremos no llegar a conflictos y rupturas terminantes. Refiriéndose a los desafíos que presentan los núcleos migratorios que están trascendiendo las fronteras, esto implica un respeto profundo de las creencias, la expresión cultural de la forma de manifestar su confianza y su caminar delante de Dios. Según Palencia, ahora se abre una nueva misión de atender y acompañar a estos grupos que caminan. Desde esta perspectiva plantea la importancia de aprender a escucharnos, saber y conocer las necesidades del prójimo, colocarse en sus zapatos, en su realidad, comprender su corazón y lo que necesitan. Esto, dijo, nos permitirá seguir caminando juntos y tomando decisiones. ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, al concluir la segunda sesión del Sino de los Obispos, pidamos al Gran Pastor de las Ovejas que siga soplando su espíritu sobre la Iglesia para que sea testigo entre las naciones del amor a Dios y a todos nuestros hermanos. Al comienzo de esta celebración eucarística, pidamos la misericordia de Dios que es fuente de reconciliación y de comunión. Amén. Amén. A continuación se cantará el coro de la Capilla Sixtina, cantará el Chiria y el Gloria. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que obtengamos lo que tu prometes, haznos amar lo que tu mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Es el momento de la liturgia de la palabra. La primera lectura, confortaré al ciego y al cojo mientras los conduzco de vuelta. Será en inglés. Lectura del libro del profeta Jeremías. Porque esto dice el Señor. Gritad de alegría por Jacob. Regocijaos por la flor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid. El Señor ha salvado a su pueblo. Ha salvado al resto de Israel. Los traeré del país del norte. Los reuniré de los confines de la tierra. Entre ellos habrá ciegos y cojos, lo mismo apreñadas que paridas. Volverá una enorme multitud. Vendrán todos llorando, y yo los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por camino llano, sin tropiezos. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi hijo de primer nacido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el momento del salmo responsorial. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes de Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavías. Portando la semente da gettare, Ma nel tornare viene con gioia, Portando i suoi coboni. La segunda lectura será leída en español. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Lectura de la Carta a los Hebreos Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también Él está sujeto a debilidad. A causa de Dios, a causa de Dios, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los de su pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. O, como dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es el momento de la aclamación al Evangelio. Nuestro Salvador Cristo Jesús, que destruyó la muerte y su brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El diácono que proclamará el Evangelio está llevando solemnemente el libro de los Evangelios ante... El Pontífice pone en el incenciario el incienso. Evangelio sea un alt a Cáceres. Evangelio sea un alt a Cátceres. Igualemente, Evangelio sea un alt a Cáceres. O, como dice en ordegrado, que destruya fue un alt a Cáceres. El diácono que proclamará el evangelio, inclinado ante el pontífice, le ha pedido su bendición. Y se dirige en estos instantes hacia Alambón, acompañado por los ministros que llevan el incienso. Entre uno de ellos. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga por que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. 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 El Evangelio nos presenta a Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo, cuando oye pasar a Jesús, comienza a gritar hacia él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene, porque Dios escucha siempre el clamor de los pobres, y ningún grito de dolor queda sin ser escuchado por él. Hoy, al concluir la Asamblea General del Sínodo de los Obispos, llevando en el corazón mucha gratitud por lo que hemos podido compartir, detengámonos en lo que le sucede a este hombre. Al principio, estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. La primera cosa que el Evangelio nos dice sobre Bartimeo es esta. Está sentado mendigando. Su postura es la típica de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino, como si no le quedara nada más, nada más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Jericó con motivo de la Pascua. Pero, como sabemos, para vivir de verdad no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. Entonces, el ciego Bartimeo representa también aquella ceguera interior que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. Y esto nos puede llevar a pensar, no solo sobre nuestra vida personal, sino también sobre nuestro ser Iglesia del Señor. A lo largo del camino, muchas cosas pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad, y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan como hace Bartimeo con Jesús. No obstante, frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización, y a tantas heridas que afligen a la humanidad, no podemos, hermanos y hermanas, no podemos quedarnos sentados. No podemos quedarnos sentados. Una Iglesia sentada, casi sin darse cuenta, se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad, es una Iglesia que corre el riesgo de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Y si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. Dios, por favor, pidamos al Señor que nos dé el Espíritu para no permanecer sentados en nuestra ceguera. Ceguera que se puede llamar mundanidad, que se puede llamar comodidad, encerramiento, encerrazón. No nos quedemos sentados en nuestra ceguera, en nuestras cegueras. Recordemos, en cambio, que el Señor pasa. El Señor pasa siempre. El Señor pasa siempre. Y se detiene para hacerse cargo de nuestra ceguera. Y yo lo siento pasar. Tengo la capacidad de sentir los pases del Señor. Tengo la capacidad de discernir cuando pase el Señor. Y sería hermoso si el Señor nos impulsara a hacer iglesia como Bertimeo. Es decir, la comunidad de los discípulos que, oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación. Se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a clamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y los hombres de la tierra. El grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio y de aquellos que, en cambio, se han alejado. El grito silencioso de quienes son indiferentes. El grito de los que sufren, de los pobres, de los marginados, de los niños, esclavos, esclavos del trabajo, esclavizados en trabajos forzados en tantas partes del mundo, por un trabajo. La voz, sentir, es la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios, porque no tienen voz o porque se han resignado. No necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo y quiero decirlo, alguien se escandalizará, una iglesia que se ensucia las manos para servirlo. Pasamos hacia el segundo aspecto. Si al principio Bartimeo estaba sentado, vemos en cambio que al final lo sigue por el camino. Esta es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado es que se convirtió en su discípulo. Comenzó a seguirlo. Después de haber gritado hacia él, Jesús se detuvo y lo hizo llamar. Y Bartimeo, desentado por tierra como estaba, se puso de pie de un salto y enseguida recobró la vista. Ahora él puede ver al Señor, puede reconocer la hora de Dios en su vida y finalmente puede seguirlo. Así también nosotros, hermanos y hermanas, cuando estemos sentados y acomodados, cuando como iglesia nos encontremos, no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino. recordémonos, recordémonos, por favor, de regresar siempre al Señor y a su Evangelio. Regresar al Señor y a su Evangelio. Siempre y de nuevo. Mientras él pasa, debemos ponernos a la escucha de su llamada, que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera y a continuación volver nuevamente a seguirlo, a caminar con él a lo largo del camino. Quisiero repetirlo. El Evangelio nos dice que Bartimeo lo siguió por el camino. Esta es una imagen de la iglesia sinodal. El Señor nos llama, nos levanta cuando estamos sentados por tierra o caídos. Nos hace recobrar una vista nueva para que, a la luz del Evangelio, podamos ver las inquietudes y los sufrimientos del mundo y de este modo, puestos en pie por el Señor, experimentemos la alegría de seguirlo por el camino. al Señor se le sigue a través del camino. No se le sigue encerrados en nuestras comodidades. No se le sigue en los laberintos de nuestras ideas. Se le sigue a través del camino. Y recordémoslo siempre, no caminar por nuestra propia cuenta o según los criterios del mundo, sino caminar juntos detrás de Él y con Él. Hermanos y hermanas, no una iglesia sentada, sino una iglesia en pie. No una iglesia muda, sino una iglesia que recoge el grito de la humanidad. No una iglesia ciega, sino una iglesia iluminada por Cristo que lleva la luz del Evangelio a los demás. No una iglesia estática, sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo. de la iglesia. mientras damos gracias al Señor por el camino recorrido juntos, podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro, meticolasamente restaurada, contemplándola con el asombro de la fe. Recordemos que esta es la cátedra del amor, de la unidad y de la misericordia. Según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro, no de dominar a los demás, sino de servirlos en la caridad. Y mirando al majestuoso baldaquino de Bernini, más resplandeciente que nunca descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica, es decir, la gloria del Espíritu Santo. Esta es la iglesia sinodal, una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu, que nos hace a todos hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él. hermanos y hermanas, continuemos con confianza nuestro camino juntos. También hoy la palabra de Dios nos repite como a Bartimeo, ánimo, levántate, Él te llama. ¿Yo me siento llamado? Esta es la pregunta de hacernos. ¿Yo me siento llamado? ¿Me siento débil y no me puedo alzar? ¿Pido ayuda? Dejemos a un lado el manto de la resignación. Entreguemos al Señor nuestras cegueras. Levantémonos y llevemos la alegría del Evangelio por las calles del mundo. la humilidad del Santo Padre a continuación en su momento de reflexión personal, un silencio para reflexionar cada una de sus palabras dentro de nuestros corazones. pensar que seamos una iglesia que recoja el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. El Pontífice preguntó si cada uno de nosotros nos sentimos llamados nos sentimos débiles y pedimos ayuda también hoy se nos repite como a Bartimeo ánimo levántate él te llama clas y y sí A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla Sistina. Se encuentran presentes en la Basílica aproximadamente 5.000 personas. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. Es el momento de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. A continuación la profesión de fe cantada por el coro de la Capilla. Promuevan la paz para todos los pueblos. Invocamos al Señor. Te rogamos, escúchanos. A continuación, oremos por los que sufren. En Indí, Padre misericordioso, sostiene con tu consuelo a todos los que sufren, hasta que, ayudados por sus hermanos, descubran en Cristo al médico que cura toda herida. Oremos por los que realizan obras de misericordia en portugués. Padre compasivo, fortalece a los que se dedican a las obras de caridad para que, sostenidos por tu Espíritu, sean solícitos con los pobres y débiles. Son solícitos con los pobres y enfraquecidos. Oremos por nosotros mismos y por nuestras comunidades. En polaco, Padre de amor infinito, ayúdanos a todos a creer en la comunión para que, celebrando la belleza de la participación, seamos verdaderos misioneros del Evangelio. Oh, Padre, acoge las peticiones que te hemos dirigido con fe y enseña a tu pueblo a caminar por la senda de la unidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Es el momento de la liturgia eucarística. El canto de ofertorio. A continuación. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad victores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Algunos fieles están llevándole al Santo Padre las ofrendas para el sacrificio. Amén. 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 Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos y que la celebración de estos misterios sean para tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda la luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre, cantando. Con cuibus et nos, et per nostram vocem, omnes que sub cielo, es creatura, nomen tuum in exultazione confitemur canentes. A continuación, la gloria de Sistina cantando el santo. La gloria de Sistina cantando el santo. La gloria de Sistina cantando. 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 Et sic, Padre Sistina cantando. La gloria de Sistina cantando. Salud. La gloria de Sistina cantando. 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 ac delexistes suos qui erantem mundum in finem delexit eos et cenantebus illis acepit panem benedixit ac fregit deditque discepuis suis licens acepite et manducate ex hoc omnis hoc est enim corpus meum quat provobis traditur simili modum accipiens calice ex genimine vitis repletum gratias egit deditque discepuis suis licens accipite et bibite ex hoc omnis ic est enim calic sanguinis mei novi ed eterne testamentin qui provobis et promultis effundetur in remissionem peccatorum hoc facite in meiam commemorationem miniat si taiwaj alan jád 詞 en carta-almaute c èto es un misterio de la fe e y yo nos pregunto y yo se celebrava las Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eus resurrecciónem et ascensionem a tuam dexteram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, offermus tibi eus corpus et sanguinem, sacrificium tibi accettabile et totim mundo salutare. Respece, Domine, in ostiam, quam ecclesia tue ipse parasti, et concede benignus omnibus, qui exec uno pane particerbo apunt, et calice, ut in unum corpus a sancto spirito congregati, in Cristo ostia viva perficiantur, at laudem glorie tue. Nunc ergo, Domine, omnium recordare, oquibus tibi hangoblazionem offerimus. In primis familii tui, Pape nostre francisci, et episcoporum ordinis universi, sed et totius cleri, ad offerentium, et circumstantium, et conti populi tui, et omnium quitte querum corde sincero. Memento etia milorum, qui obierund in pace Christi tui, et omnium defunctorum, quorum fidem tu sodus conio visti. Novis omnibus filis tuis, Clemens Pater concede, ut celestem hereditatem consecuibaleamus, cum beata Virgine Dei Genitrice Maria, cum beato Iosep Eius Sponso, un apostolis et santis tuis, in regno tuo, uvicum universa creatura, a corruzione pecati et mortis liberata, te glorificemur per Christi Dominum nostrum, per quen mundo bona cucta largiris. Per ipsum et cun ipso et in ipso, estibi Deo Patrio Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir y se canta el Padre Nuestro. Amén. 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 El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan, preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos, me unjes la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es el momento de recibir la comunión. El Evangelio de hoy que nos presenta Bartimeo, un ciego que se ve obligado a mendigar junto al camino, un descartado sin esperanza, que sin embargo cuando oye pasar a Jesús comienza a gritar hacia él. Lo único que le queda es eso, gritar su propio dolor y llevar a Jesús su deseo de recuperar la vista. Y mientras todos lo reprenden porque les molesta su voz, Jesús se detiene. Es así como el Papa Francisco dio inicio a su homilía, una homilía en la que recuerda a cada uno de los padres sinodales en esta conclusión de la XVI Asamblea General del Sino de los Obispos, vamos a caminar juntos, a no detenernos. El Pontífice en su homilía recordó la alegría y su gratitud por lo que pudieron compartir, pero les pidió a cada uno de ellos a detenerse un momento en ver lo que le sucede a Bartimeo, quien al principio estaba mendigando sentado junto al camino, mientras que al final, tras ser llamado por Jesús y recuperar la vista, lo siguió por el camino. Su postura, sentado mendigando, es la típica, dijo el Papa, de una persona encerrada en su propio dolor, sentada al borde del camino como que si no le quedara más que esperar recibir algo de los muchos peregrinos que pasaban por la ciudad de Ricó. Para vivir de verdad, dijo el Papa, no podemos permanecer sentados. Vivir es siempre ponerse en movimiento, caminar, soñar, hacer proyectos, abrirse al futuro. El ciego Bartimeo representa aquella ceguera interior de cada uno de nosotros que nos bloquea, que nos hace quedarnos sentados, inmóviles, al margen de la vida, sin esperanza. El pontífice recordó que hay muchas cosas que pueden volvernos ciegos, incapaces de reconocer la presencia del Señor, incapaces de afrontar los desafíos de la realidad y a veces inadecuados para saber responder a los muchos interrogantes que nos interpelan. El pontífice pidió que no podemos quedarnos sentados frente a las preguntas de las mujeres y los hombres de hoy, a los retos de nuestro tiempo, a las urgencias de la evangelización y a tantas heridas que afligen a la humanidad. Una iglesia sentada que casi sin darse cuenta se retira de la vida y se pone a sí misma a los márgenes de la realidad es una iglesia que corre el riesgo, dijo el Papa, de permanecer en la ceguera y acomodarse en el propio malestar. Si nos mantenemos inmóviles en nuestra ceguera, seguiremos sin ver nuestras urgencias pastorales y tantos problemas del mundo en el que vivimos. El pontífice improvisando pidió que pidieramos al Señor que nos dé el Espíritu Santo para no permanecer sentados en nuestra ceguera, ceguera que la podíamos llamar mundanidad, comodidad, pero también cerrazón, corazón cerrado. Pidió una vez más que no nos quedemos sentados en nuestra ceguera o en nuestras cegueras. Porque el Señor pasa todos los días, siempre, y se detiene para tomar nuestras cegueras. Se hace cargo de nuestra ceguera. Y el pontífice preguntó a cada uno de ellos si lo ven pasar al Señor. ¿Tienen la capacidad de escuchar los pasos del Señor? ¿Tienen la capacidad de discernir cuando el Señor pasa? El pontífice en su homilía expresó un deseo que sería hermoso, dijo, si el sínodo no se impulsara a ser iglesia como Bartimeo. La comunidad de discípulos que oyendo al Señor que pasa, percibe la conmoción de la salvación y se deja despertar por la fuerza del Evangelio y comienza a aclamar a Él. Y lo hace recogiendo el grito de todas las mujeres y hombres de la tierra, de los niños esclavos por el trabajo, esclavizados en tantas partes del mundo por el trabajo forzado. Escuchar el grito de aquellos que desean descubrir la alegría del Evangelio, de aquellos que en cambio se han alejado, el grito silencioso de quienes son indiferentes, el grito de los que sufren, de los pobres y de los marginados, la voz quebrada de quienes no tienen ni siquiera la fuerza de clamar a Dios porque no tienen voz o porque se han resignado. El Papa dijo que no necesitamos una iglesia paralizada e indiferente, sino una iglesia que recoge el grito del mundo y se ensucia las manos para servirlo. Y retomando siempre la parte del Evangelio en el que al principio Bartimeo estaba sentado y luego lo sigue por el camino, dijo que esto es una expresión típica del Evangelio, cuyo significado se convirtió en su discípulo. Bartimeo comenzó a seguir a Jesús. Gracias. 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 El momento de oración personal de cada uno de los presentes en la Basílica. presentes todos los padres sinodales que han trabajado en todo este mes sobre el sínodo de la sinodalidad. sinodalidad. Oremos. Que se cumpla en nosotros, Señor, la realidad que significan tus sacramentos para que obtengamos en plenitud lo que ahora celebramos en el misterio. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Inclinarse todos para recibir la bendición del Papa. Amén. 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 La misa ha terminado. Gracias. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. amén. Así concluye la celebración eucarística en lo que es día la clausura de los trabajos de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos de fondo se puede escuchar la antífona Mariana Ave María Santa María, Madre de Déj por la honra, la honra, la honra y la honra nunca en mi vida recordemos las palabras del pontífice que dijo que cuando estemos sentados y acomodados cuando como iglesia no encontremos las fuerzas, el valor y la audacia necesarias para levantarnos y retomar el camino recordémonos de regresar siempre al Señor y a su Evangelio siempre de nuevo mientras Él pasa debemos ponernos a la escucha de su llamada que nos vuelve a poner de pie y nos hace salir de nuestra ceguera y luego volver nuevamente a seguirlo a caminar con Él a lo largo del camino están apreciando para los que están teniendo las imágenes por televisión es justamente lo que el pontífice hablaba poder admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro restaurada están haciendo su recorrido para ser puesta y que permanezca expuesta en la enfrente del altar en la basílica vaticana hasta estar expuesta hasta el 8 de diciembre el trono de madera símbolo de la primacía del príncipe de los apóstoles retirado de su monumental relicario de bronce dorado fue para permitirle los trabajos de preparación del jubileo se puede admirar ahora desde el altar de la confesión a partir de hoy domingo hasta cuando será la veneración de los fieles hasta el 8 de diciembre preciosas imágenes de la cátedra de San Pedro restaurada el pontífice está dedicándole unos minutos de reflexión de oración delante de la cátedra de San Pedro como lo dijo en su homilía mientras damos las gracias al señor por el camino recorrido juntos podremos admirar y venerar la reliquia de la antigua cátedra de San Pedro contemplándola con el asombro de la fe recordemos que este es la cátedra del amor de la unidad y de la misericordia según aquella orden que Jesús le dio al apóstol Pedro no de dominar a los demás sino de servirlos en la caridad mirando el majestuoso baldaquino de Bernini más resplandeciente que nunca dijo el Papa descubramos que este encuadra el verdadero punto focal de toda la basílica la gloria del Espíritu Santo y esta es la iglesia sinodal una comunidad cuyo primado está en el don del Espíritu en el Espíritu en el Espíritu que nos hace a todos los hermanos en Cristo y nos eleva hacia Él el pontífice pidió que no fuera no seamos una iglesia sentada sino una iglesia en pie no una iglesia muda sino una iglesia que recorre recoge el grito de la humanidad no una iglesia ciega sino una iglesia iluminada por Cristo que lleva la luz del Evangelio a los demás no una iglesia estática sino una iglesia misionera que camina con el Señor por las vías del mundo hasta aquí amigos oyentes con esta celebración eucarística le hemos acompañado a cada uno de ustedes soy Patrici Nestrosa alabado sea Jesucristo laudetur Jesucristus sigan con nosotros que por supuesto tendremos después el rezo del ángel expresido por el Santo Padre ¡Gracias! 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 Amén